Verja ocupa un espacio importante, aporta singularidad a esta oferta. Verja en los últimos cinco años ha crecido muchísimo y este crecimiento es debido a... Este plan está basado en tres pilares básicos que están vinculados a la esencia de lo que es nuestro territorio y apoyados también en la colaboración público-privada. Un pilar es la gastronomía. A Verja tenemos que entenderla en la forma en la que sus gentes de hoy y de ayer se han relacionado con el territorio. Somos alpujarra y también poniente almeriense. Nuestro principal pilar económico es la agricultura más avanzada del mundo. Somos parte de la huerta de Europa y fabricamos salud y exportamos frutas y hortalizas que son la base de la dieta mediterránea. Contamos con una oferta de restauración que incluye a más de 50 establecimientos y cada uno con una propuesta amplia, tradicional y de calidad. La ruta de la tapa de Verja es un ejemplo de esa relación público-privada a la que me he referido anteriormente. Los primeros días de noviembre se celebra la más antigua de las rutas que existen en la provincia de Almería y es un atractivo muy importante. Cuenta con más de 18 años de experiencia y es un buen momento para poder visitarnos. Un segundo pilar de este plan estratégico es nuestro patrimonio artístico y monumental. Verja abre su encanto al visitante con un casco antiguo en el que destacan sus más de 70 impresionantes casas, palacios y señoriales. El visitante puede conocer Verja a través de las distintas visitas guiadas y adaptadas para que nadie, por tener movilidad reducida, pueda verse privado de disfrutar de lo que supone siglos de historia y tradición. Una pincelada de este rico patrimonio que atesoramos en nuestra ciudad no se puede dejar de visitar la iglesia de la Anunciación, el ayuntamiento, la casa burguesa del siglo XIX con su molino del perrillo, la plaza porticada, la torre de los encisos, la ermita, el paseo de Cervantes y un largo etcétera. El segundo pilar o el tercer pilar en el que nos apoyamos es nuestro rico también patrimonio medioambiental. Somos privilegiados por muchas cuestiones, como las que ya he anunciado, pero también somos afortunados medioambientalmente hablando. Pero de este tema profundizará un poco más mi compañera y amiga Yolanda como concejal de turismo y en el vídeo que enseguida vamos a presentar. Termino señalando que siendo todo lo que he descrito una auténtica realidad, os digo sinceramente que lo que hace realmente atractivo a Berja son sus gentes. Visítenos y compruébenlo ustedes mismos. Gracias y vamos a disfrutar de este vídeo. 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 Y lo que hemos preparado este año para nuestro municipio, una campaña que consta de tres pirales fundamentales, el vídeo promocional, la página web y la difusión publicitaria. Con el vídeo promocional mostramos a Berja con todo su esplendor, nuestro objetivo era dejar patente que Berja es mucho más que un lugar de paso. Aquí se puede encontrar turismo cultural, gastronómico, de ocio y deportivo. Y lo mejor es que lo mostramos desde una perspectiva dinámica e innovadora para atraer al visitante que busca un lugar versátil como destino. Se ha querido mostrar su casco histórico, pero dando especial protagonismo y relevancia a Berja en todo su conjunto. Esas pinceladas de naturaleza hacen que se abra el abanico a posibles visitantes. Por otro lado, sabemos que lo más importante para el visitante es poder planificar bien su viaje. Y por ello, la gran apuesta por parte del Ayuntamiento ha sido la creación de una página web que lanzaremos el mes que viene. Dentro de esta página se podrá encontrar un directorio de alojamientos, bares, restaurantes. Se podrán reservar visitas guiadas, conocer y ubicar los diferentes monumentos y lugares importantes. Encontraremos un mapa con la red de senderos, ruta cicloturista. En definitiva, esta web será nuestro mejor escaparate del cara al visitante. Toda difusión publicitaria va ligada a una campaña. Y para que entendáis un poquito mejor de qué trata la nuestra, hemos querido hacer girar todo lo que ofrecemos a vivir Berja con los cinco sentidos. Aquí se puede escuchar su naturaleza. Tenemos un magnífico enclave natural como es Castala, donde las flores y las faunas conviven en todo su esplendor. Puede verse y disfrutar de su rico patrimonio histórico, que quedó plasmado por las calles de nuestro municipio durante siglos, con edificios como la Torre de los Encisos, el Molino del Perrillo, el Ayuntamiento o casas palaciegas, entre otros. Te emplinarás de sus olores porque Berja huele a su imponente Semana Santa y huele a la naturaleza de sus fuentes de Marbella. Se saborean sus tradiciones, su vino, su miel, su chocolate. Sus típicas tapas hacen de este municipio un lugar favorito para degustar su huerta y es que en Berja se come como en pocos lugares. Y puedes sentir su vida, puedes tocar sus fuentes y sus ricas fuentes y sus aguas frescas de mananteles naturales, las cuales conforman la ruta de las fuentes que no deja indiferente a nadie que las visita. Y con todo esto lo que pretendemos es abrir Berja turísticamente. Queremos desestacionalizar el turismo local y que la gente compruebe que Berja se puede visitar durante todo el año, también en periodo hostival. Contamos con piscinas, en especial cabe destacar la de Castala, rodeadas de naturaleza, vías ferratas y senderos. También disponemos de zonas de caravana, acampadas y otras de ocio infantil como el Parque de la Alpujarra, que consta con un tobogán de más de 9 metros de altura. Y todo esto desde una situación geográfica que nos permite tener el mar y la montaña a un solo paso. Hay tanta oferta y tanta en la calidad de nuestros servicios que estamos gestionando y me consta que en breve recibiremos la Cura de Calidad Turística. Un distintivo más que hará que nuestros visitantes comprueben que en Berja está la altura. Así que ya solamente me queda invitarles a visitar Berja y si lo hacen déjenme darle un consejo. Háganlo viviéndolo con los cinco sentidos. Gracias y buenas tardes. Interviene a continuación el vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, don Fernando Jiménez. Bueno, muy breve porque lo había explicado estupendamente, querido alcalde, querida concejala, por supuesto también queridos amigos que estáis aquí presentes, alcalde elegido, diputado de deporte, también vicepresidente, diputado nacional, que también te encuentras con nosotros. Bueno, yo creo que Berja es un municipio que es patrimonio, que es historia, que es cultura y que lo estáis sabiendo también relanzar. Yo creo que además ahí la Diputación ha querido estar a vuestro lado en proyectos tan importantes como el del Molino del Perrillo, que es un lugar apasionante en el que se puede ver también el pasado económico de nuestra provincia. Nosotros siempre hemos vivido en la provincia de Almería de la agricultura, es el principal motor económico de nuestra provincia.